hola amigos bienvenidos nuevamente al canal aquí estamos súper listos para comenzar un nuevo vídeo y esta vez quiero como darles ideas de qué pueden hacer con una cajita que tengan de madera de madera así fuerte así es de que quédense viendo el vídeo hasta el final y si te gusta el vídeo regálame un like si eres nuevo por favor suscríbete y no se te olvide activar la campanita para que te recuerde todos los vídeos que sacamos todas las semanas vamos a comenzar DIY consola o mesa tengo aquí una cajita de madera que la iban a botar entonces aquí le vamos a dar una segunda oportunidad en realidad es una caja para almacenar cosas para un closet y tiene su tapita en la parte de arriba y tiene mucho espacio para almacenar cosas entonces lo primero que mi esposo hizo fue lijarla para quitarle el brillo o el barniz que tiene porque queremos darle otro color tenemos dos cajas de estas así que quédate viendo el vídeo hasta el final para que te des más ideas de cómo puedes decorarlas entonces las vamos a pintar de color negro estamos usando una pintura que compramos en Home Depot es una pintura regular de pared lo único que tiene el color un poco brillante mi esposo esperó 30 minutos y después le pasó una segunda capa me encantó este color negro porque creo que se ve muy elegante pero en realidad tú puedes usar cualquier color y también cualquier tipo de pintura porque se adhiere muy bien a la madera le pedí a mi esposo que me cortara unas maderas y que me las cortara un poquito en ángulo porque queremos ponerle unas paticas al cajón para que quede más como si fuera una mesa o si fuera una banca él utilizó pegamento blanco de madera le pegó todas las patitas y se ayudó de estos tipos de clips que son se usan para estos tipos de trabajo así se puede pegar bien fuerte de todas maneras él también le puso unos tornillos dos tornillos a cada pata y ya por último le pondré de estas protectores que son unas almohadillas de fieltro resistente para que protejan el piso y también para poderlos mover de un lado a otro más fácilmente ahora sí vean el resultado final qué bello ha quedado a mí me encantó ahora quiero enseñarles cómo pueden forrar fácilmente una espuma para banca para ello ordenamos esta espuma por amazon esta espuma viene súper compacta viene en un tamaño pequeñito pero cuando ella se abre es de la medida de 3 pulgadas de grosor 24 pulgadas de ancho y 72 de largo entonces mi esposo lo midió porque queremos cortar la espuma con la medida de 15 pulgadas de ancho por 45 de largo entonces él lo marcó con un marcador negro y después lo empezó a cortar con una cuchilla nueva esto es fácil de cortar lo único que como es tan grueso entonces si le hizo como unas dos o tres veces pero como ven fue muy fácil de cortar de todas maneras yo les dejo ahí en mi tienda de amazon por si tú quieres ordenar una de estas compré también una tela que me costó 8 dólares y entonces vamos a medirla lo que vamos a hacer es dejarle a cada lado un cuartito de pulgada o medio centímetro es en realidad un poquitico y lo van a medir como éste mide tres pulgadas entonces le van a dejar un cuartico más de pulgada para que así puedas dejarle espacio cuando vayas a coser entonces lo medí muy bien y le tracé una raya para así poder saber por dónde vamos a cortar no se salten este paso porque es súper fácil hacerlo después van a trazar una raya en el borde de la espuma y lo mismo van a hacer por el otro lado se va a ver como un cuadrito en cada esquina más adelante ya van a entender por qué al otro lado también leer marqué la voltee y le volví a marcar y ya volví a medir entonces las tres pulgadas y el cuartito todo alrededor en todos los lados le hice eso en la parte del final también volví le hice esto así y le hice el cuadrito entonces ya una vez teniendo todo marcado lo voy a cortar al final te va a quedar una forma rectangular y ya después entonces al final van a empezar entonces a cortar cada cuadrito de todas las esquinas yo voy a usar la máquina de coser pero si tú quieres puedes usar también el pegamento que es para telas que se llaman puntadas líquidas liquid stitches es muy bueno este producto en seguida entonces vamos a empezar a unir las puntas esas que cortamos las unimos y empezamos a coser para así formar las esquinas esto es para que encaje en cada esquina yo les recomiendo que compren telas que sean un poquitico stretch que estiren un poquito ahora entonces vamos a hacer la parte de abajo igual van a medir pero esta vez van a dejar solamente un cuartico de pulgada o medio centímetro lo trazan todo alrededor después lo van a cortar esto es para la parte de abajo del forro entonces van a doblarlo a la mitad y lo van a marcar en el centro hacen lo mismo en el otro lado porque vamos a usar una cremallera un cierre este es de una yarda y 25 pulgadas que es aproximadamente un metro y 14 centímetros en realidad este es mucho más grande de lo que yo necesito pero prefiero que sea más grande así que lo voy a empezar a poner pongan la cremallera boca abajo o sea este lado va a ser el revés y ya después les voy a decir cómo lo pueden hacer más pequeño cortarlo lo voy a empezar a pegar solamente con los alfileres para que no se me vaya a mover porque como la tela estira un poco entonces que quiero que quede bien fijo y firme después entonces lo voy a llevar a la máquina y lo voy a coser todo en el bordecito quitándole los alfileres tengan mucho cuidado de no lastimarse pero le van quitando poco a poco lo van a pegar y van a abrir la cremallera ya al final y le siguen cosiendo ya después lo voltean y van a trazarle ahí mismo lo cierran un poquito y empiezan a coser le le van dando varias veces para adelante y luego para atrás para que les quede bien cocidito y ya después con las tijeras lo corta enseguida voy a empezar a coser en el otro lado de la cremallera ahora voy a cortar en el medio de la cremallera por el otro lado y ya van a ver que me va a quedar la cremallera al derecho eso sí le recomiendo telas que no se deshilachen para que así puedan hacer este tipo de proyecto mira así me va a quedar queda el zipper allá adentro y ya puedes abrirlo cerrarlo por si quieres lavarlo cambiarlo entonces será mucho más fácil enseguida vamos a poner esa parte que hicimos la van a poner hacia el lado derecho y la que hicimos anteriormente la van a poner encima y también van a dejar la parte del derecho hacia adentro y van a empezar a juntar las puntas peguen las con alfileres primero porque si lo llevas a la máquina te puede quedar más largo un lado que el otro y no te va a quedar bien porque recuerden que estoy usando una tela que es stretch y yo sí les recomiendo estos tipos de tela porque va a quedar un poco más ajustada al cojín o al forro de espuma que están haciendo y se va a ver mucho más bonita este tipo de tela es como una microfibra pero como con un poquitico de elástico y ya listo entonces vamos a abrir la cremallera y vamos a darle la vuelta al forro para así poder medir y saber ahora sí cómo quedó traten de abrirle bien las esquinitas a recuerden de cortarle así un poquito en las puntas de las esquinas para que les quede bien cuadrado ya entonces voy a meter la espuma y les aseguro que no solamente es fácil de hacer esto sino que les va a quedar bien con la medida y todo exacto le va a quedar muy muy perfecto para que así pueden hacer sus forros no solamente para las bancas pueden ser para unas sillas regulares de comedor también lo pueden hacer de esta misma manera vea me quedó bien así bien en las esquinas y esta telita ayuda muchísimo si van a usar el cojín es bueno que le pongas velcro éste tiene pegamento por los dos lados así no se te va a resbalar el cojín y será más cómodo y y y y y y y Segunda idea para una banca o bench Esta cajita que es del mismo tamaño de la anterior Quisimos pintarla de color blanco Estamos usando una pintura de pared regular Que nos había sobrado de proyectos anteriores A esta si se le pasaron tres capas Entonces después de que estuvo seca Le quise poner en la parte de abajo Unos protectores como unas almohadillitas Lo único que de una hice para los cuatro Porque eran muy grandes así que las corté Quedaron como unas medialunas Un pedacito pequeñito Pero esto es para proteger el piso Y también si la quiero mover de un lado a otro Será mucho más fácil Estos tipos de bancas son muy chéveres Porque los puede poner uno en la entrada Si no junto a una ventana O si no las puedes usar como una banca para el comedor Así mira más o menos quedó Pero de todas maneras quiero enseñarles Esto que es un cojín Que encontré Ya está hecho por si tú no lo quieres hacer Este lo encontré en Burlington Tiene la medida de 44 pulgadas por 19 pulgadas Y está muy bien hecho también Lo único que este si tiene como unos botoncitos alrededor Y me pareció muy económico Me costó 11.99 Creo que tiene el tamaño perfecto Es un poquitico más pequeño Pero me pareció que queda bien Si usas estos tipos de cojín Entonces te recomiendo que uses en velcro Este tiene como sticker al otro lado Para que se pegue a la madera Y también se pegará al cojín Yo corté dos pedazos Para ponérselos uno a cada lado Y esto es más que nada Para evitar que se resbale Se mueva para un lado o para otro Y es pues en realidad incómodo Así que solamente lo pegué ahí Y ya pueden poner el cojín encima Y de esta manera no se va a resbalar Lo bueno de este cojín Es que es para afuera y para adentro Es como impermeable Así que lo podrás usar adentro O en un patio también Bueno amigos Espero que te haya gustado mucho la idea Recuerde que quiero ser inspiración Para tus decoraciones Que con tan solo Tener un poquitico de imaginación Un poquitico de materiales ahí Podemos hacer grandes decoraciones Así es de que Bendiciones a todos Y nos veremos en el siguiente video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!